Bien, nosotros nos encontramos en una reunión donde, al parecer, habrían estado llevando licor, como ustedes ven, mis amigos en imágenes, al llegar personal de la Policía Nacional del Perú. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien por qué tiene que entrar a la casa por qué tiene que entrar a la casa no, porque tiene que entrar a la casa no, porque tiene que entrar a la casa no, pero ya tío, está bien, todo está bien pero qué, dichos más de 50, qué chuches está bien, no, está bien no, está bien nadie se debe en la casa así como etape, nadie se debe en la casa ya pues, te estoy diciendo nadie se debe en la casa ¿Está bien? Muchas gracias. Yo te comprendo. Yo comprendo. Yo comprendo. ¿No sigue cámara? ¿Por qué vas a poner papeleta? ¿Por qué vas a poner papeleta? ¿Por qué? ¿Estás domicilio acá? Yo sí, en mi casa. En mi casa. Sí, en mi casa. Todos somos familia. Todos somos familia. En el DMI. En el DMI. En el DMI. Todo lo que se ve. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo van en el centro? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Ya? Ya, jefe. Ya, yo te voy a dar los papás. No, es que jefe. Es que jefe, que mira. Está bien. Yo te respeto. Yo te respeto. Todo lo que te va. Pero no van a entrar en mi casa como si uno fuera de incumplencia. ¿Qué pasa? Es que nosotros sabemos si alguien está corriendo por atrás. Por ejemplo, se ha ingresado. No, pero o sea. Mira. A mí, a mí nada me encanta también denunciar. No va a comprar. A mí nada me encanta denunciar. ¿Por qué? ¿Algún que viene? ¡Algún que viene? ¡Algún que viene! 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 Yo te comprendo, yo te comprendo, pero tú todavía no sabes por qué estamos reunidos acá. No por otra cosa. Es mi casa. Todos son mi casa. Está por mi casa. Amigos, nosotros estamos acá en los exteriores de esta vivienda, en la zona de San Jorge, donde el personal de la Policía Nacional del Perú ha llegado al llamado de unos vecinos porque se ha podido constatar personal policial donde se ha podido constatar las personas de diferentes domicilios que, si es cierto, dicen ser familia, pero que no viven en esta casa y que, al parecer, estarían celebrando la fiesta de uno de sus familiares, ¿no? Fernando León de Vivero es la organización donde se está realizando esta fiesta. O esta es pequeña reunión. Se ve la gran cantidad de botellas de cerveza. ¿Lo que pasa es que está aquí? ¿Dónde es...? ¿Dónde es...? ¿Ni nada vive acá? ¿Ni nada vive acá? ¿Vive acá? ¿Dónde, al parecer, habrían estado tomando desde muy tempranas horas de la mañana o de la tarde, nos imaginamos? ¿Señor, qué pasa? ¿Todos ellos viven acá? hasta este lugar se ha hecho presente el alférez arica de la UC y también las unidades de las negras y halcones de la policía nacional del Perú como ustedes ven mis amigos la policía nacional sigue trabajando hoy domingo a pesar de que a esta fecha no debería haber movilización sin embargo ustedes ven que muchas personas están incumpliendo esta inmovilización social nosotros estamos en estos momentos pero no vamos a cambiar por el seguro por el seguro si, correcto como ustedes se están dando cuenta no ninguno tendría mascarilla ahora recién acaba de ponerse uno mascarilla, pero la mayoría no la tendría. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Yo no lo voy a llamar porque se han metido en mi casa. Siéntate, Cristian. Ya llámalo, llámalo. Ya llámalo. Yo lo voy a llamar, jefe. Ya llámalo. No, porque han entrado en mi casa como de mi puente. ¿Qué pasa? No, 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 no. A ver, voy a llamar a la peleta para que le voy a explicar. Ya, vámalo nomás, jefe. Hoy es domingo. Hoy es... Si se... Si se... Si se... Si se... Si se... Ya. 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 Ya, ya. 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 Segundo. Ya. Los motivos por los que están que reunidos. Via por fuera, no está permitido. Ya. No está permitido. Y mucho más aún si están vivan lo de vías alcohólicas y en la vía pública. tu casa es de la puerta al interior ¿cuarto lugar? la incerta no hay creo ¿cuarto lugar? ¿cuarto lugar? ¿le pongas el papelito? ¿cuarto lugar? ¿no se pueden reunir personas para lear a las acuáticas sea en el interior o en el exterior así sean familiares así sean familiares la persona no puede reunirse y llevar las vías alcohólicas dentro si ustedes estuvieran dentro la condición que estamos en estado de emergencia está en tensión los faculta como policías ingresar con o sin autorización de las personas de cuidado ¿cómo quedan los niños? ¿qué imagen le dan los niños? están chiquitos y ustedes toman en su cara y hagan ese espectáculo ¿ustedes están mal? nosotros estamos aquí reunidos porque mi tío un papilán fallecido estamos reunidos de acá estamos reunidos ahí está el papel no, no estamos hablando de este papel yo le vuelvo a repetir es necesario es necesario llevar vías alcohólicas porque una persona fallecida ¿no? le pregunto es necesario llevar vías alcohólicas mañana mañana cuando se le baje el estado de miad se va a dar cuenta yo estoy sano no, no ahí estamos quedados pero también en colchones también que ustedes han metido a mi casa han metido a mi casa sin autorizaciones nadie se vuelvo a repetir estamos en un estado de asistencia no tenemos por qué pedir autorización ¿está bien? ¿y por qué hasta la semana pasada no vino nadie? no vino ese domingo nadie ahora vienen que venir ahora vienen ¿por qué no patrulló nadie? ¿por qué pasa? ¿por qué no patrulló nadie? ¿por qué no patrulló nadie? es un domingo todo el semana yo te voy a explicar explíqueme te voy a escuchar en el Perú somos aproximadamente 33 millones de peruanos si nosotros tuviéramos 33 millones de policías creen que cada uno iría a cada casa e intervendía a cada uno lamentablemente no somos esa cantidad como para acaparar toda la ciudad de Ica si tú no sabes Ica como 8 departamentos o más son las zonas más afectadas en esta pandemia en esta pandemia por eso es que lamentablemente seguimos en este estado de emergencia el IVA por ejemplo ya no está en estado de emergencia las personas van a hacer sus labores normales hasta las 22 horas ya listo ahora yo le digo en el Cusco también en el Cusco también en el Cusco también sí ahora yo le digo el día que tomemos conciencia ahí les se van a cambiar no se han perdido en el Cusco en el Cusco ¿tú crees que yo quiero venir acá y ponerme con una persona que no tiene mascarilla que me contaste ¿tú crees que eso me gusta a mí? no, a usted no le gusta entonces pero es mi trabajo pero es mi trabajo pero no te vuelva a repetir hay diferentes formas de pelear a la persona y con mucha más razón y con mucha más razón mira el señor está sin su mascarilla y están vendones de las para alrededor ¿es justo eso? ¿tú crees que no se va a contagiar? es justo ¿pero por qué no vinieron la semana pasada? si vuelve a repetir hay diferentes puntos ya, ya, ya ponga la papeleta ponga la papeleta más allá ponga la papeleta va a salir en este por número para que te lleve el peso y te mande 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 el peso ya, a ti ya, a ti ya, a ti ya, a ti ya 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 bien mis amigos como ustedes ya se han podido percatar, nosotros nos encontramos en esta zona león de vivero donde se habría intervenido a esta esta vivienda donde estarían llevando bebidas alcohólicas estamos a la espalda del reservorio de la avenida 7 porque no se meten en el bollén y nosotros vamos a cortar la transmisión y regresamos desde otro punto de la ciudad con las intervenciones que realiza la policía nacional del perú el día de hoy domingo día de inmovilicidad de inmovilidad social obligatoria decretada por el gobierno del presidente vizcarra hay que también indicar de que el pollo ha subido 12 soles está el pollo carísimo hay que decirle a la empresa en fernando a ver si si rebaja en algo la cantidad de apoyos bien regresamos en unos minutos a todas las personas que están conectadas seguir en sintonía de nuestra programación porque en cualquier momento regresamos desde otro punto de la ciudad de ica